¡Gingabel! 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 ¡Bienvenidos a su canal Juventud en Acción! Hoy podemos reventar unos cuantos cohetitos que son míos, que desde Navidad me los compró mi mamá, y por supuesto usted también, Pati. Pero Génesis no va a tirar cohetes, sino que los va a tirar Mariela, porque Génesis está muy chiquita y se puede reventar unas manos. Hay homens que son así, papi, de los grandes, dice usted, y por supuesto por acá viene la bella, inigualable, Mariela Beatriz. ¡Qué bella! Mariela, aquí los amigos, Mariela. ¡Vamos a este! Vamos a medio prender ahí los tizons. Vamos a pegar los dos, mire. ¿Me han metido mal? Pero aquí hay una caseta porque ahí está la gente. Bueno, así de que Mariela va a encender el juego. Y vamos a reventar cohetes. Mariela, ¿no es el vasito donde tomé café yo? Ahí estaba, en el basurero. Ah, pues no. Porque ya voy a ir a agarrar otro medio. Aquí vamos a... aquí hay leña, ¿ves? Y vamos a aprovechar que no está Jensi con nene porque... Y con la niña. Para no despertar a la niña. Puede estar dormida, papi. Bueno, así es de que Mariela, ¿qué le puede decir a los amigos suscriptores? Bueno, pues ahí, como dijo la Jensi, dándole la bienvenida. A la Jensi le digo que aparte el treo hay que... Dándole la bienvenida. Cada uno de los amigos suscriptores que ya están viendo este video, puede decirle que el día de ahora... Vamos a tratar de llevarles un poquito de... Cómo pasamos aquí las navidades. Las navidades. Hoy pues tuvimos la dicha y la oportunidad de comprar unos... Cuentecitos, que compramos de los chiquititos, papi. Mami. Porque estos son más baratos. Mami. Sí. De estos, ve. Mami. De estos le íbamos a tirar allá, ve. A nuestro pato. Ay, no más la vamos a tirar. Ah, pero sí. Ya le cae el gorrito, hija. De estos, miren, amigo. Quiero decir. Pero yo no miro. Ay, de estos son de los... De los chiquitititititos. Papi. Entonces Genesis nada más va... No, papi. Ahí. Ahí. Ajá. Eh, suena duro, Mari. Es la... No va a sonar duro. Mira, papi, yo. Papi. Usted no los está alcanzando, Mari. Ah, van huyendo los chuchos ya. Mari. Allá. Usted no los va alcanzando. Va. Yo creo que ya están agarrando la voz. Papi, yo. Papi. Sí, le hago ya. Ahora por allá, pues. Le hago ya. ¿Para dónde lo va a tirar? Para allá. Ay, jupi. ¡Pum! No, pero no me ayudo, porque de eso sí me muero con mis nervios. Acá se me va más, Mari. Bueno, señor, a ver si sí oye alguien por ahí que conteste. Ajá. Fíjense, amigos suscriptores, que acá como... ¿Cómo se me mandan, mija? Ay, lo grande. Es una comunidad, aquí está la comunidad y cuando uno revienta un cohete, dice... Bueno, cuando yo estaba chiquitillo, me acuerdo que decían, oye, ya reventaron uno. Respondámoslo. Respondámoslo. Tiremos los votos, tirámoslo. Y decía uno, ya voy. Más, más, Mariana, más, Mariana. Destino. Yo ahorita estoy ya comenzando a agarrar el vapor. Sí, yo me voy a mandar a tres más metroyotas. Ah, son bonitas. A la Genesis cuando le compramos arbolitos. Porque es un... Pero siempre estamos nosotros ahí o los revienta porque ellos solo me lo vean. Sí, porque ajá. Es peligroso. Ay, jupi. Porque los niños, pero uno nunca sabe... Así que este va para todos, a salud de todos los amigos suscriptores este cohete, eh. Aquí ustedes ayudanme a aprenderle a chics, tirarlo. ¿Tirás? Bueno, mis amigos, prepararse. Siempre le da una sopladita al tizón porque... Para que bote la ceniza. ¡Otro mar y otro! Es que me está quedando la mar. Es que me está quedando la mar. ¿Quién me está quedando? ¡Claro, laro, laro! Tres doritos después. Es que me busca porque luego yo que los meches es más grande y me busca porque... Pero mire. Siempre le da una sopladita porque el tizóncito agarra la ceniza. Y por los... ¡Ah! ¡Uh! Bueno, pues con esto terminamos. ¡Ah! No falta todavía. Aquí le traigo unos dos para que no me apiara. ¡Guau! ¡Marie! Bueno, pues yo... Oye, 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 oye. ¿Oíste? Yo llevo una roba, mami, para que esté ahí con mi papi. ¿Vale? Ah, no, pero se nos de mira, realmente. Nos fui a tomar un licuado nutritivo allá donde... ¿Vale, papi? Con cuidado, mi amor. ¿Qué le iba a dar yo? Así que le mandamos un saludito, ¿verdad, Genesi? Sí. ¡Ay! Para allá no. ¡Ay, que son de los más grandes! Para allá tíbelo. Es de los grandes. Para allá tíbelo. Tal vez no se baja la gallina. No, mi que no. No, no se... ¿Cómo se la está pasando, mi amor? Bien. ¡Súper! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Así que le mandamos un saludito ahí a todas esas personas hermosas que nos están acompañando el día de ahora. Pues, gracias. No se abailó, perdón, así no juegues con mis sentimientos. Me voy a nojar, pues. ¡Pero no prendió! ¡Pero no prendió! Es que a mí me molestan los nervios, Javi. ¡No prendió! ¡No prendió! ¡Mami! ¡Mami, enfoque! ¡Enfoque! Y como ahora la mecha era, hija. ¡Otro! ¡Dios mío, vení! ¡Uh! 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 ¡No, mi papá! ¡Una mechita! ¡Uh! ¡Sí, papi! ¿Qué, mi amor? ¡Un día normal, así no! ¡Vaya, pues vaya! ¡Uy sí! ¡Un día normal! ¡Un día normal! Y también, René, vamos a dejar ahí unos cuantos minutitos porque voy a saludar a las personas que les dije en el video anterior, que todo el que me deja el comentario, lo iba a saludar, voy a saludar también a una amiga que es nueva que está ahí comentando que se llama María Cruz, o Cruz María, algo así. No se acuerda cómo le dije, René. Sí, no me recuerdo. Pues ya lo vamos a ver ahí. Bueno, vamos a hacer unas pequeñitas minutitos de pausa para saludarlos. Bueno, ya nos trasladamos para donde antiguamente era nuestro cuarto, María. Sí, aquí era nuestro cuarto. Así, miren, acá es pura pared de tierra. Ya por fuera está un poquito más bonita. En cambio aquí, pues, ven, adobe, tierrita. Así de que, pues, este, aquí ya quedó gran espacio, María. Y según no se siente más tranquilo. Y aquí, pues, va a ser la cocina, son los planes, pero todavía nos falta un poquito que ordenar. Y poco a poco les vamos a ir mostrando ahí poco a poco la casa, porque yo vi un comentario que decían que no mostrábamos la casa por dentro. Entonces decirles que poco a poco la vamos a ir mostrando, es como también les vamos a mostrar el cuarto donde ya estamos también. Donde ya estamos acabando. Bueno, así que María la va a proseguir ahí con los bellos saludos para los amigos. Un saludo para la amiga Mauda Rivera, para la amiga Teresa Sánchez. Saludos. Para Emily Aguirre. Saluditos. Para Alejandra. Saluditos. Para Araceli Cortés. Saludos. Para Javier Calderón. Saluditos. Para Richard. Saluditos. Para Elba Robles. Saludos. René Retana. Saluditos. Saludos. René, ¿usted? Alma López. Saluditos. Sandra Elías. Irma Cervantes. Juanita Rodríguez. Aidez Citrón. María Orellana. Misael Paz. Saluditos. Saluditos. María Isabel. Saluditos. Para Ana Yancy Castillo. Para Magalys Olivo también. Saluditos. Para la amiga que mencioné yo. Para María Cruz. María Cruz. Un saludito. Saluditos para ella. Para Marta Leyva también. Saluditos. Saluditos. Para la amiga Ana Romero. Saluditos. También para Anastasia. La quiero mucho. Para Mitocaya Beatriz Morales. Beatriz Morales. Para Justidiano Méndez. Justidiano Méndez. Saluditos. Y yo creo que mencioné a la amiga Elba Robles va. Por si no la mencioné. Saluditos. Porque hay unos comentarios. Eso eran todos. Repetidos. Eso es un todo. Bueno. Y decirles que si allí no escucharon su bello nombre. Es porque yo les dije que ibas a saludar a todos los que me escribieran en este video. Exacto. Ahí está. Yo estoy saludando a todos los que dejó su comentario. Su comentario. Así que pues bueno. También en este video lo pueden hacer. Y si quieren nosotros seguimos. Siempre allí pues contesta los mensajes. Y darle la bienvenida a todos los que se están suscribiendo. Y si no se han suscrito también. Suscribir. Así que es gratis. Exacto. Y la bienvenida a ella la amiga María Cruz. Porque yo ella nunca la había visto comentar. María Cruz. María Cruz. María Cruz. Tenemos dudas de si no es una prima mía. Pero a verba. Pero sí porque es nueva. O sea nunca no la había visto yo comentar. Ajá. Pero pues bienvenida. Y saludiste. Y si pues hace poco ha venido a ver nuestros videos. Sí mi amor. Bienvenida. Mi amor mía que ya le ha picado. ¿Qué? No es que me ha picado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Así que este. Así mi amor. Sí. Tirando la pose. Sí. Acá. Así que saluditos para cada uno de ustedes. ¿Qué más de tu mamá mi amor? Que Diosito me los bendiga. Y ahí pueden dejar sus comentarios. Sus saludos. Nosotros pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocer nuevas personas. De que como les digo yo a los muchachos pues Dios nos ha dado una gran oportunidad de tener este canal. Nosotros pues le agradecemos. Nosotros pues le agradecemos a Dios porque como saben pues para triunfar no es necesario estar ligerito allá a la cima. Si no te de aquí. Si no te viene aquí ve. Si no te viene aquí ve. Pasito a pasito. Sabes, sabes,cito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me ves sereno. Con esa destreza. Que malicia. Pero si estamos muy agradecidos Con Diosito Que él es el que nos ha dado esta oportunidad Exactamente, bueno Mariela, ya para despedir este video Quiero decirles a usted y a Genesis Que las quiero mucho y Que gracias por estar en mi vida Y gracias por ser parte de mi vida Así de que pues También el saludito ahí Para la amiga que siempre me pregunta Por la niña y muchísimas gracias Maudalena Y la amiga Norma Que están pendientes y para don Jorge Que siempre me preguntan por la niña Muchísimas gracias por estar siempre pendientes Que Diosito los bendiga Y que pasen una linda navidad Al lado de sus familiares Queridos y para aquellas personas Pues que ya no tienen Tal vez a su mamá O a su papá pues decirles que Siempre se siente un gran vacío Pero a veces uno por los niños Pues no hay que demostrar tristeza Sino que alegría 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 Así ya Marielita Bueno yo quiero mandar un saludo ahí Para el propio viejón Para el mero Mi amigo Javierón Él es el viejón Saludos para él Y pues para toda su familia Y también Para la amiga Dinora Para la amiga Para la amiga que vimos ahí en Carasucia Mil disculpas ahí a la amiga Yo quería hacerlo En un video Si ella nos mira Iba con un hermano Del amigo Javier Sí Ella Ajá Ella me vio ahí en Carasucia Y me habló Porque yo andaba con la mascarilla Entonces Y cuando pasé Me habló Y me dijo Hola Me dijo Vine Yo le contesté Pero no me detuve No me detuve Yo no la conocía No sabía que era ella Hasta cuando llegué A donde Ren Y me dice Que era una suscriptora Y que ella me dijo Que veía nuestros videos Ganas de ir a buscar Todavía Yo igual Dije yo Pues a lo mejor Pues Yo igual También No le presté Tal vez mucha atención Época de compartir Navidad Gracias Ya me la hubiera Palmar con cafecito Mil disculpas Amiga Este No sé Que será Del amigo Bueno Del hermano Del amigo Javier Porque con él iba Y iba otra muchacha También Iba Este Esma También la hermana Del amigo Javier Ahí iba también Sí Ahí iba No la vi Ahí iba Saluditos para él Siempre ver los videos Bueno Mariela Vamos a despedir Este lindo video Póngase de pie Y pues Así es la casita El cuartito Donde dormíamos antes Miren amigos Suscriptores Bien De pura maderita Pura maderita Pura maderita Exacto Así que bendiciones Para todos Exacto Y al próximo Besos y abrazos Muah 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pues Besos y abrazos Besitos y abrazos Feliz Navidad